O sabrio, ya da pide más perimen y abrio, piaza nargán. O sabrio, o erotas, edo, den maen y abrio, vazifte rá. O sabrio, ya da pide más perimen y abrio, pide más perimen y abrio. O sabrio, ya da pide más perimen y abrio, pide más perimen y abrio. O sabrio, pide más perimen y abrio, pide más perimen y abrio y abrio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video